Las aventuras de Huckleberry Finn capítulo 30 Por la mañana fuimos al pueblo y compramos una jaula. Metimos en ella unos 15 ratones y luego la escondimos debajo de la cama de la tía Sally. Pero el pequeño Thomas, Franklin Benjamin Jefferson Alexander Feld, la encontró y abrió la puertita. Cuando entramos al cuarto, la tía Sally saltaba arriba de la cama mientras los ratones hacían todo lo posible por entretenerla. Nos ganamos un buen castigo y encima estuvimos como dos horas para atrapar a los ratones. La cuestión es que luego de tres semanas todo estaba listo. El viejo Silas había escrito dos veces a la plantación de Nueva Orleans para que vinieran a buscar a Jim, pero no había recibido respuesta. Porque esa plantación no existía, así que dijo que pondría un aviso en el diario. Tom me anunció que había llegado el momento de escribir los anónimos. ¿Qué es eso? Pregunté. Son avisos de que va a pasar algo. ¿Para qué le vamos a avisar? ¿Que se enteren solos? Nos dio mucho trabajo esta fuga. Quiero que llamen la atención. Entonces Tom escribió un anónimo que decía Cuidado, algo está por pasar. Presten atención, un amigo desconocido. Y esa misma noche lo metimos debajo de la puerta principal. A la noche siguiente clavamos en la puerta un dibujo de una calavera y luego otro de una taute. Jamás había visto a una familia tan asustada. Tom dijo que faltaba el toque final. Una mañana en cuanto salió el sol preparamos otro anónimo que decía Una banda quiere robar al negro Jim esta misma noche y trataron de asustarlos. Yo los ayudaré sin esperar recompensa. Valaré como una oveja en cuanto lleguen. Un amigo desconocido. Nos sentíamos tan bien después del desayuno que nos fuimos a pescar en la canoa. Volvimos tarde a casa y encontramos a todos muy nerviosos y preocupados. En la sala había unos 15 granjeros con rifles. Le avisé a Tom y corrimos hasta la choza a buscar a Jim. En eso los granjeros abrieron la puerta y entraron. Estaba tan oscuro que no nos podían ver. Y casi todos nos pisaron mientras los tres nos metíamos debajo de la cama. Jim y yo pudimos salir por el galpón. Pero Tom se enganchó el pantalón con un tronco y cuando intentó soltarse hizo ruido. ¿Quién está ahí? Conteste o disparo, gritó alguien. Pero no contestamos. Más bien salimos corriendo. En eso oímos una corrida y unos cuantos... ¡Bam! 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 ¡Ahí está! gritaron. Corrimos hacia el molino y cuando se nos acercaron mucho nos metimos entre los arbustos. Logramos llegar al lugar donde había escondido la canoa y remamos con desesperación hasta el medio del río, tratando de no hacer ruido. Rumbiamos hacia la isla donde estaba la balsa mientras seguimos escuchando los gritos de los granjeros en la orilla. Eres libre de nuevo Jim y te apuesto a que nunca volverás a ser esclavo, dije. ¡Qué bien planearon todo, Hack! Estábamos muy contentos, pero el más feliz era Tom, porque tenía una bala en la pantorrilla. A Jim y a mí ya no nos pareció tan divertido. Lo recostamos en la balsa y lo vendamos con una camisa del duque. No se detengan ahora, dijo Tom. Todo salió genial. No señor, yo no me muevo de aquí hasta que te revise un médico, dijo Jim. Aunque pasen 40 años, yo sabía que Jim diría algo así. Y aunque Tom no quería saber nada del tema, me fui en la canoa a buscar un médico.